Música Amigos de nuestro pueblo, continuamos en este programa especial directamente desde las fiestas taurinas de la Manzanilla de La Paz, Jalisco Y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con ¡La inmovilidad de banda! ¡Agua de la llave! ¡Ay muchachones! Ahora si no se me escaparon como en Zaguayo, Michoacán ¡Eso si es bueno! ¿Cómo han estado chicos? Bien, bendito Dios, aquí estamos en La Manzanilla ya a punto de subirnos al escenario, contentos y pues ya con la adrenalina un poquito arriba con este que va a ser este evento aquí en La Manzanilla Díganme, les cuento que está un clima, algo así como que rico, así en compañía de la lluviecita ¡Ándale! En pocas palabras, ¿sí traes pareja? No, no, ya no Bueno, pero aquí en La Manzanilla hay mucha muchacha guapa Sí, esperamos encontrarnos algo, algo bueno, que sé que sí hay muchas mujeres guapas aquí en La Manzanilla Te acompañas con un tequila, la música de la banda y luego así las muchachonas Y luego nos vamos una cabañita ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Mira que sí les saben, ¿eh? No andan nada perdidos estos muchachones A ver chicos, cuéntenme un poquito cómo les ha ido porque en diciembre yo sé que estuvieron en Zahue de Michoacán Sinceramente, ahí la gente los acramaba y... pero nada más llegaron, se presentaron y se refugaron Ahora sí Bueno pues, no sé, yo pienso que... yo pienso que había otra venta o algo así Porque sí damos, tratamos de darle el espacio que debe a todos los medios Pero andamos contentos trabajando, ya viene el nuevo disco Ya estamos en este nuevo corte, ya está la venta, el agua abriendo caminos ¿Ya viene o ya está la venta? Ya está la venta, perdón, perdón, ya está la venta Y... y vienen temas exageradamente buenos como el que ahorita se desprende que es el tan solo con un beso Que ya está el video también, que lo grabamos en unas locaciones perfectas Es como de terror el video y... y luego se lo vamos a pasar para que lo reproduzcan aquí mismo ¿Cómo que de terror se me disfrazaron? ¿De qué? ¿Qué hongo? Pues mira nos caracterizaron a la mayoría, bueno casi a todos este... como... así como de muertos, como de zombies, fantasmas, no sé La canción hace ilusión un poquito a eso y... y lo grabamos en el panteón de... de mezquitán de la ciudad de Guadalajara Por ahí les va a gustar porque tratamos de hacer algo un poquito diferente La historia está... está bonita, entonces como ya lo comentó el buen Julio Este es lo que estamos promocionando ahorita, este tema que... que se llama tan solo con un beso Tan solo con un beso, ¿ustedes se enamoran? Claro, sí Sí, sí se enamoran, depende del beso, ¿por qué? Soy de lengüita, sí me enamoro, si no, no Pero con otro Nada de eso, lo dice mi amigo porque a él sí le gusta, a mí no Dice, pero con otro hombre, ay yo no sé, ahí así no nos consta No, ni les va a constar porque... yo esperando a todas las mujeres aquí en la manzanilla Y pues ustedes van a ver luego, ahí sí, checan las cámaras, bajándome del escenario, yo reparto besos a todas Pero son gratis Sí, sí, sí son gratis, pero de lengüita, si no, no Oye, ¿te tocó suerte hoy que nos venimos en el autobús de Lola Beltrán? Este autobús que era de la señora Lola la Grande Sí, aquí el autobús, muchos recuerdos de la grande aquí sentada comiéndose un gancito ahí, yo no sé qué tanto hacía No, no, no muchachos, ¿qué les pasa? Oigan, no, sinceramente ya nos hacían falta allá por la ciénaga de Chapala, allá por el lado de Zaguayo Ustedes tuvieron la oportunidad de estar con la gente de Zaguayo, Michoacán La gente los ha aclamado demasiado Creo que el éxito a ustedes, bueno, ¿la banda cuánto tiene en sí? Ya tiene muchos años Pero regularmente ha sido como que reconocida en el año pasado, ¿no? O sea, como que vino el boom, ahora sí, de lo que se puede llamar el agua de la llave Sí, pues todavía seguimos sembrando, pero el año pasado ya se vea reflejado ya esa cosecha que poco a poco se ha intentado Pero seguimos en lucha y creemos, también nos faltan muchas puertas por abrir Precisamente por eso se llama así el disco El Agua Abriendo Caminos Pero, pero Gloria a Dios, como tú dices, el año anterior fue un buen año Esperamos que esté a lo que va, a lo que va, está pintando mejor Y lo que viene, pues todavía excelente, le pedimos a Dios que sea igual ¿Dónde se imagina que va a topar el agua de la llave o así? Ustedes tienen de pronto, yo sé que hay diferentes artistas, bandas que van iniciando Ustedes no están iniciando, pero sin embargo yo puedo nombrar el año 2013 Como lo vuelvo a repetir, como el año del agua de la llave Este, pero ¿dónde se imagina? ¿Tienen algún tipo de inspiración? Este, como de esas personas que dicen, ah, yo quise seguir el camino de fulanito O simple y sencillamente voy abriendo mis propios pasos No, sí, mira, yo pienso que no, no hay topes O por lo menos de nosotros no debe haber topes Lo que sí hay es un largo camino todavía por recorrer, como te lo dijo el buen Julio Y obvio sí admiramos a gente que está, pues que es grande, ¿no? En la música, como el señor Vicente Fernández que ya se retiró Joan Sebastián, el Buki, este, entre otra gente que ha sido de un nivel enorme En cuanto a la popularidad y el gusto de la gente A nosotros obviamente nos gustaría llegar a ser, este, como ellos en su grandeza, ¿no? Que tienen, pero como te digo, yo pienso que no hay topes Más bien hay un camino a seguir y la idea de nosotros es escalar peldaño, tras peldaño, tras peldaño, tras peldaño Hasta donde podamos llegar, pero yo pienso que un tope no debe de haber, ni lo hay para nosotros En su mayoría son jovencitos, sí, muchachos, casados, solteros, viudos, divorciados Mira, el 88% somos solteros y nada más como un 12% por ahí están arrejuntados o algo así Pero son solteros de, hablar así sinceramente Saliendo de Guadajar todos somos solteros, todos Porque hay muchos que dicen, yo soy de aquí, nada más estoy casado en mi ciudad y es donde más estoy soltero No, y otros nomás están casados en su casa, así que Otros nomás salen de su casa y ya no son casados ¿Y el ambiente aquí entre ustedes? A ver, ¿cómo es? Cuéntame un poquito El maestro, el maestro es el más volado El maestro es el más coqueto, siempre sale con chavas A ver, ¿eso es qué? Es el más galán de la banda, de hecho, el maestro Mario Rosales ¿El maestro es el más galán? A ver, pues a ver, saluda ¿Sabes qué? Es el más quemado Pero pues es porque se asolea mucho la playa con las muchachas ¿Sí o no? Eso, por eso es Eso, eso, eso Tienen envidia, porque se da con tres muchachos a la playa y ellos no, ¿no? Bueno, a veces con cuatro o cinco, con las que se puedan, las que quepan Hasta modesto salió acá, no, les digo Un ambiente así bien rico, ¿no? Me imagino entre compañeros, según la familia Mira, y la verdad, no sé mis compañeros, yo creo que también, pero yo en lo particular Cuando tengo muchos días que no tocamos, estoy así como enfadada, estresadón Nada más vengo aquí y es una de risas y de cotorreo Porque la verdad, no, no la pasamos bien chido entre todos Y el convivo está, obviamente la carrilla, ¿no? Como siempre Pero eso nos hace que nos liberemos y que nos pasemos chido Aquí hay carrillas como esas de los que de pronto así de ¿Quién duerme más? ¿Quién ronca? ¿Quién come más? ¿Quién se amienta a los mejores pedos? ¿También hay quien no se baña? ¿Quién no se baña? Dicen que yo, pero es porque quisieran ser poquito como yo, la meta ¿Y por qué? Huéleme, huéleme, qué rico huele Huele a animal Huele a la boca No, no huele Huele a tierra mojada Huele a animal Huele a animal, muerto, digo No, no, sí existe como que ese tipo de cotorreo, ¿no? De carrilla Sí, pues es como en toda familia, ¿no? En toda familia, este Ahí está el hermano que nomás está molestando Tú no, tonto Este El hermano que, pues es el más chistoso, ¿no? El que hay a todos los Ya me te está bañando Y cosas así, ¿no? El metiche también Pero no, tratamos de De que así como en la misma familia, entre hermanos Pues uno debe de pedir perdón Y llevar el camino cual debe ser Así es igual, así a todos Yo los quiero mucho, muchas gracias, me la bendición ¿Y a ti cómo te nombran? El... William Levy, pero no Ay, ay, ay No, no se crea, a mí me dicen San José ¿Por qué? Por santo, mija Sí, sobre todo Sí, yo les contara No A ver, ¿a ti cómo te nombran? A mí me dicen el zancudo Por picador No, no te creas No, no, no No, no, no No, no, no es cierto A mí me dicen el box O algo así O el banranqui El box banranqui Me dicen Box por box boni Y banranqui Por el burro banranqui La tercera pata ¿La tercera pata? Sí La tercera pata, dice Por eso te dicen el burro Sí Este Este sí Este sí Sí, 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 muchachos Pero hay aquí folclore De todos colores, sabores Y apodos Del que quieras Aquí te lo encuentras ¿Cuál es el más chusco? Pues el... ¿El chusco de la cara o chusco? No, el chusco del apodo Ah A ver, ¿por qué chusco de la cara? No, no, yo pregunto No, no, no El chusco del apodo ¿El qué? El foa ¿Por qué? ¿Fua, hijo de la... ¿Qué? Es que se encarga de poner el ambiente así divino en el camión, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Lo podemos quemar? Pues mira, uno es este, mi compa Mayechías, que aquí está presente Es una celebridad, hombre Él es... Yo no soy la sirvienta No, no es excelsa No, 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 no Yo me pregunto El día de mañana que el agua de la llave esté en la cima del éxito ¿Seguirá manteniendo los pies sobre la tierra? Yo pienso que sí, este, no se nos debe olvidar nunca que cualquier agrupación, cualquier artista Depende del público, depende de la gente, depende de que tú le des el tiempo y el cariño a tu gente El espacio, la atención que requiere Y bueno, también se proyecta lo que hay dentro de la agrupación, se proyecta en el escenario Entonces, debemos de mantenernos siempre a la orden, este, en contacto con la gente Me está picando ¿Qué pasó? Mi compadre Me gusta picar Me dicen el incapaz Entonces, debemos de siempre mantener el piso, los pies sobre la tierra, bien puestos Y agradecidos con la gente, con los medios y pues con la familia que es esta empresa Vamos a recordárselos en unos años, muchachos, que conste En unos meses, sí Ok, así cuando ya estén en el... No, pues sí, pues en el año 2013, mira, se fueron así Gracias Ya me imagino, en el 2014 se van a ir doble Y no, ¿sabes más? Gracias, gracias Así es Hago un saludo, muchachos, para todo su público Porque yo sé que ya casi están a punto de entrar al escenario No, pues saludos para toda la gente de los alrededores de toda la ribera de Chapala De Michoacán y de estos pueblos de Jalisco Les mandamos un saludote y pues ojalá que nos sigan invitando por estos lugares tan hermosos Ya ves que aquí es pura sierra y nos encanta venir para este lado Sí, las mujeres hermosas también y también cuando fuimos a Saguayo la gente nos trató muy bien Así que pues para toda la gente que nos ve a través de tu programa Un saludote bien especial y recuerden que hay agua de la llave para rato Y no díganse a la piratería, siempre digan no a la piratería Sí, pues bueno, que ahí consigan nuestro más reciente material Se llama el hogar abriendo caminos Y le mandamos un en su tianguis favorito ¿En su tianguis favorito? ¿Y en el Facebook dónde? En el Facebook estamos como la inolvidable banda Agua de la Llave Estamos como Agua de la Llave, como banda inolvidable Y en el Thread también nos pueden encontrar O sea que si van a estar ahí en contacto con las muchachas y todo, ¿seguro? Sí, sí Totalmente, estamos en contacto totalmente De hecho lo manejamos nosotros, no lo maneja directamente la oficina Entonces eso a veces existe más el contacto con la gente dentro de los medios Sí, o sea que si quieres invitar a alguien de mis chicos aquí a que se venga a Mazamitra, Concepción, a la Manzanilla Abre de Juárez, etc, etc ¿Vienen? Claro que sí, claro que sí ¿Y más cuando es ingas? Se sacrifican aquí como el que se lleva a seis muchachos al mar ¿Qué les pasa? Bueno muchachos, me mandan al escenario por favor Claro que sí, pues vamos a irnos ya ahorita al escenario A ir con este bonito evento aquí en la Manzanilla de La Paz, Jalisco Porque ellos son ¡La inolvidable banda! ¡Agua de la Llave! ¡Aguas de la Llave! ¡Besos! ¡Aguas de la Llave! ¡Besos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!